Se partió mi corazón En mil pedazos Lo presentí cuando una lágrima mojó mis labios Y en un latir paró Para no verme sufrir por un amor ingrato Se partió mi corazón En mil pedazos No soportó tanto dolor Tanto fracaso Y en un segundo fue Que dejó de latir Y se cerraron mis párpados Tal vez mi culpa fue Y lo forcé a mis arrebatos No soporto tanto dolor No soporto la traición De un amor ingrato Que tirado me dejó Y riéndose fue A seguir otros brazos Se partió mi corazón En mil pedazos No soporto tanto dolor Tanto fracaso Y en un segundo fue Que dejó de latir Y se cerraron mi corazón Y se cerraron mis párpados Estoy muerto por amor Porque sin pensar Porque sin pensar La quise tanto Al principio Lo noté Que eran falsedad Que eran falsedad Sus besos flacos Mi corazón Me lo avisó Y yo rebelde No le hice caso Otra vez me equivoqué Y con mi vida La iré pagando No le hice caso M plans Gracias.